Estoy en Sala Lazaroff, ubicada en el intercambiador Beloni. ¿Cómo estás Chepe? ¿Todo bien? ¿Cómo estás More? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte acá trabajando. Son ocho funciones, es eso, al ser solamente ocho este primer año y al haber trabajado tanto estos dos años, es como que queda, por un lado también queda corto, es como decir, bueno, que venga todo el mundo cuando queremos acordar, pasó agosto y ya se terminó. Estamos felices de poder hacerlo acá porque es una convocatoria que abrió la Sala Lazaroff, aquí que es una sala moderna de última generación que estrenó, se inauguró en pandemia en el 2020. Entonces mucha gente no la conoce, la sala, aunque ahora estos últimos años desde que abrió cada vez ha ido como ganando en movimiento y cada vez hay más espectáculos, hay muchas cosas programadas de muchísimo nivel aquí, por suerte. Ganamos esta residencia para estar tres meses entrando a sala, ensayando, que eso en teatro es un lujo, ¿no? Poder estrenar, que sería lo necesario siempre, las condiciones óptimas, de poder ensayar en el espacio donde va a ser, con las luces que van a ser, para poder ir, no dejar nada al azar ni encontrarse con una sorpresa dos días antes de estrenar cuando uno entra al teatro. Quiero preguntarte sobre el proceso de creación de Preciosa. Tiene un proceso bastante largo, bastante interesante, de diferentes partes del mundo. A nosotros nos gusta hablar del proceso, pero porque disfrutamos muchísimo el proceso. Entonces, en pandemia también lo que sucedió fue que fue un momento de mucho consumo de audiovisuales, de libros, más que de la cuenta, porque me acuerdo que estuvimos como un mes, allá 13 de marzo, que estuvimos en casa. Entonces, ahí surge la idea un poco del policial, de los policiales, se ve que vi bastantes policiales, y de los libros que más me interesan, autores como Carver, Kerouac, norteamericanos. ¿Cómo generar desde mi mirada, desde el Uruguay, desde nosotros, generar un diálogo con esas obras, con esas películas de policiales, de pueblos, una casa en el medio de una montaña, en el norte de California, homenajeando a películas y libros que tanto nos gustan? Entonces, ahí comenzó un proceso de algunas imágenes. Apareció una imagen inicial de una yegua asesinada al borde de un lago. Y a partir de ahí surgieron varios personajes también, tres hermanas, una cosa más chejoviana. Y a partir de ahí, bueno, fue mandarle mails, una cosa muy lúdica a un equipo de trabajo, actores, diseñadores. Y ahí empezamos con los encuentros en vivo, primero una vez cada por semana, o una vez por mes, y después empezamos cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que se fue acercando esto y después, bueno, todos los días. ¿Qué pasa en esta obra? La obra son dos historias por separado. Un personaje de una mujer que nos cuenta, nos habla a público, y nosotros es como a cuenta gotas, vamos entendiendo de a poco a medida que va pasando la obra. Y por otro lado, en una cuarta pared, o sea, absoluta, vemos una historia de una familia que vive en esta casa, a esta familia a la que llega este ser llamado Preciosa. Y bueno, eso es lo que se puede adelantar. Después, en esa casa donde nunca pasa nada, llega Preciosa, y ahí obviamente modifica toda la vida de la familia, y obviamente después vamos a enterarnos qué tiene que ver el otro personaje que nos iba hablando, cómo se unen esas historias y por qué. Y ahí está un poco como el desafío de nuestro juego. Las obras de arte generalmente tratan de decirnos algo. ¿Qué es eso que nos trata de decir esta obra? Viste que a veces también uno empieza, como esta cosa inconsciente del arte que uno empieza, ¿no? Haciendo manchas, buscando medio a ciegas, sin saber bien. No es que si quiero hablar de la vida, quiero hablar de la muerte, quiero hablar del amor. Sino que uno empieza con cosas más pequeñas que le apasionan. En este caso era el lugar, era Estados Unidos, en este caso eran los personajes. Yo quería, como yo soy actor, y iba a dirigir a mis amigos, me interesaba que fuera una obra de personajes donde los actores, cada uno son siete personajes que son muy distintos, y donde veo actores estallados en la teatralidad, en su actuación, en su expresión, tomando otras dimensiones donde yo generalmente no los he visto moverse. Entonces quería que fuera una obra de personajes donde los actores se gozaran. Y ahí después más que nada, como de qué estábamos hablando con Preciosa, creo que apareció algo de la pérdida, de los duelos, de cómo rehacerse tras una pérdida importante. Como que los temas son los universales, termina siendo la vida, el amor, la muerte, y es un poco eso lo que ronda a esta familia y lo que ronda a estos personajes. Un hecho trágico y cómo repercute en cada uno y en cada uno de los personajes ese hecho de la pérdida. Y bueno, nada, para valorar los instantes de la nada misma en un momento, dice la obra. ¿Sentís que cumpliste las expectativas que tenías acerca de esta obra? El teatro, al ser un acto performático del presente, modifica día a día. Entonces es como que cada ensayo es como un volver a empezar, ¿no? Y cada vez cuando te vas es como la inseguridad de, puede ser cualquier cosa, desde un actor se refrió, ay, mañana ya va a tener la voz distinta en algo que siempre salía de una manera. Pero de a poquito han ido, nosotros estamos como muy conformes, hay algo que colectivo, una energía, una mirada, una sensibilidad colectiva que todos vamos como prestando atención y vamos contentos con lo que está sucediendo. Y de a poquito han venido cuatro, cinco, seis amigos, amigas, invitadas, gente del teatro, gente que no, pero con sensibilidad que confiamos y con una mirada desde el amor, o sea, que se sumaran a esto que nosotros estamos proponiendo a este lenguaje que trabajamos y han sido como muy, muy, muy hermosas las devoluciones. Entonces, la verdad, en eso que era, todos los miedos que uno va teniendo, de a poco algunos que se van yendo en el camino y estos últimos, de qué, cómo lo va a ver el otro, la persona que está afuera, al tener esas devoluciones tan lindas, una mirada que confiamos, nos han dado devoluciones muy lindas. Entonces, creo que estamos como cumpliendo ese objetivo y ahora con mucha expectativa de que venga la gente y ver qué pasa con eso.